¡Cántelo con usted, con su corazón! ¡Aleluya! ¡Ahí está! ¡Decíbelo! ¡El color de Dios en el espíritu, santo en el corazón! ¡Mir pasos viejos, mir pasos tú! ¡Mir pasos viejos, mir pasos tú! ¡Aleluya! ¡Oh, amor de Dios! ¡Aleluya! ¡Decíbelo! 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 ¡Aleluya! ¡Decíbelo! ¡Decíbelo! ¡Aleluya! ¡Decíbelo! 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 Sostienes mi pasos no Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Hijo Gloria al Hijo Gloria al Padre, gloria a Dios Gloria al Hijo Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Hijo Gloria al Hijo En las lluvias Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Padre, gloria a Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!